y ya estamos de regreso en este momento tenemos un enlace directo con el licenciado Arturo Rodríguez de Visas 44. Buenos días licenciado, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Gracias que me permitan entrar a sus casas, les mando un fuerte abrazo desde los estudios de Visas 44, les traemos información migratoria importante para los jóvenes soñadores que está por vencer su permiso para trabajar, esta nueva posibilidad de estar en los Estados Unidos sin que los puedan deportar, ya es tiempo, las oficinas de inmigración nos proporcionan información de qué es lo que tienen que hacer para renovar estos permisos para trabajar, así es que jóvenes soñadores, si ustedes están a punto de que se les venza este permiso, acérquense con un servidor, estamos ofreciendo la consulta completamente gratis para que tengan la tranquilidad de que se va a hacer correctamente, de que no van a cometer errores y que no van a gastar sin razón, así es que es tiempo de ya renovar los permisos para trabajar bajo la acción diferida. Es el tema migratorio de esta mañana, gracias, regreso con ustedes. Al contrario, gracias a usted licenciado, gracias por esta información, ya lo sabe, usted requiere mayor información sobre este tema, entonces comuníquese a Visas 44 porque aquí realizamos todo tipo de trámite migratorio, como por ejemplo residencia, renovación de residencia, bodas en el puente, ciudadanía, naturalizaciones, línea express y además de eso contamos con sistema de financiamiento. Y si usted señora próximamente tiene un evento al cual quiere acudir espectacular, haga una cita con el experto en maquillaje y peinado, estoy hablando de Alejandro Escamilla, en esos momentos aparecen en su pantalla los datos para que haga sus citas y nuestra compañera Citlaly Sazaret nos tiene un tip de belleza esta mañana, buenos días Citlaly. Buenos días Ale, así es, así como tú lo dices, hay que lucir espectaculares con Alejandro Escamilla y también, bueno, lo podemos hacer de nuestra casa. Si usted usa cremas para reafirmar su piel pero quiere aún más que luzcan mejor, bueno, pues tome nota del siguiente tip. Firmeza vegetal. El amamelis, o llamado también avellana de bruja, puede dar a tu piel una sensación temporal de firmeza y dar a los tejidos faciales una estirada. No uses el amamelis solo, es mejor mezclarlo con una cucharadita de crema humectante. Verás los resultados en dos semanas. ¡Gracias!